Es el conjunto Pachaconas Yo no soy culpable para querernos tan pronto Tampoco lo eres tú, el destino es quien lo quiso Tampoco lo eres tú, el destino es quien lo quiso Suficiente ha sido una mirada entre los dos Suficiente ha sido una mirada entre los dos ¿Para qué naciera un cariño tan sincero? ¿Para qué naciera un cariño tan sincero? Son los hermanos ¡Saúl y Ludin Guamadí Sánchez! ¡Saúl y Ludin Guamadí Sánchez! Quisiera olvidarte, pero no he podido Quisiera olvidarte, pero no he podido Este amor vallito rendido me tiene Este amor vallito rendido me tiene Quisiera morirme, morirme en tus brazos Quisiera morirme, morirme en tus brazos Luego sepultarme dentro de tu pecho Luego sepultarme dentro de tu pecho Quisiera morirme en tus brazos Luego sepultarme en tu pecho, mi amor Alta que te chula, ya no te quiero más Por más que te quieran, te haces derrogar Cuando yo te pido, te haces derrogar Si me dan la gana, te mando a rodar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!